Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' creer Duro, mamita yo sé que tu no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te vas a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina